junto a las preciosas flores que su madre había plantado años atrás. Tomó varias bocanadas de aire mientras corría y se internaba en el bosque. Necesitaba hablar con John de Lockman, el mejor amigo de sus padres, por lo que se internó en el bosque en busca de aquel que siempre le había dado consuelo desde que sus progenitores desaparecieran. Agotada por la carrera, paró unos instantes a descansar. La angustia le hacía maldecir en voz alta convulsivamente. —¡Bruja, maldita bruja! —¿Qué te ocurre, Megan? —dijo una voz junto a ella, asustándola. —¡Ah, Shelma! —exclamó al reconocer a su hermana. —Tenemos que encontrar con urgencia a John. —Está en las cuadras con Patrick. —¿Pero qué te pasa? —Shelma, tía Margaret, pretende casarnos. A ti con ser Aston Nierter y a mí con ser Marcus Nomberg. —¿Qué? —gritó incrédula. Odiaba a aquellos hombres tanto como ellos a ellas. —Pero, pero si esos hombres nos desprecian. —Ojalá se pudran en el infierno —vociferó Megan. —Pretenden quitarnos de en medio para educar a Zach y quedarse con todas las propiedades de papá. Ven, debemos encontrar a John. El corazón les latió con fuerza cuando comenzaron a correr por el florido bosque de Álamos. —¿Pero John qué va a hacer? —preguntó llorosa Shelma. —Él no puede ayudarnos, lo matarán. —No sé qué hará —respondió sin aire Megan. —Pero al morir papá me pidió que, si alguna vez me veía en peligro, acudiera a él. Cogidas de la mano fueron hasta las majestuosas caballerizas, donde uno de los hombres de John las saludó y les indicó dónde encontrarlo. —Sorteando con celeridad a hombres y caballos, llegaron hasta el lateral de las caballerizas. Agotadas, vieron a John con las riendas de un precioso caballo en las manos. —¡Cuánta belleza junta! —bramó John acercándose a ellas. Aquel gigante de casi dos metros adoraba a las muchachas, al igual que había adorado a su dulce madre Dertre. De pronto se paró en seco, y observando los ojos vidriosos de las jóvenes rugió. —¿Qué ocurre aquí? —Una vez dijiste que si alguna vez nos veíamos en peligro te lo dijera —jadeó Megan agarrando a su hermana. —Tía Margaret quiere casarnos este fin de semana con Seraston Nierter y Ser Marcus Nomberg. —¿Qué estás diciendo, muchacha? —gritó mientras el corazón le latía acelerado. —Era imposible. ¿Cómo iban a hacerles aquello a esas dos adorables muchachas? Ser Marcus y Seraston eran dos caballeros del rey Eduardo II, duros y despiadados, que nunca aceptaron el matrimonio entre George y Dertre por el simple hecho de ser ella escocesa. —¿Cómo demonios se iban a casar con ellas? —Entiendo que tienes que pensar en ti —prosiguió Megan, quien ardía de rabia por lo que iban a hacerles. —Nosotras no queremos que tengas problemas ni con ellos ni con nadie. —Pero estoy desesperada, John. No sé a dónde ir ni qué hacer para que mis hermanos no sufran la injusticia que mis tíos quieren para ellos. —Muchacha —dijo John tocándole la barbilla con afecto—, hace años prometí a tu padre que si algún día él faltaba, yo me ocuparía de vosotras. Después de su muerte, vuestra madre también me lo pidió, y juré ante Dios que así lo haría y lo haré. —¿Pero a dónde podemos ir? —lloriqueó una asustada Shelma. —Siempre hemos vivido aquí. Este es nuestro hogar. Esta es nuestra casa. —Os llevaré con vuestro abuelo. —¿Qué? —exclamó perpleja Megan. —¿Nuestro abuelo? —Angus de Azol, del clan McDougall —asintió John con firmeza. —Pero… pero… —comenzó a balbucear Shelma, pero las palabras se ahogaron en su garganta, horrorizada por tener que acercarse a los terribles Highlanders. Vive cerca del castillo de Dunstaffnage. —¿Crees que querrá ocuparse de nosotros? —preguntó Megan tomando aire. Salir de las tierras inglesas para meterse en zona escocesa era muy peligroso. Nunca hemos tenido contacto con él, y quizá tampoco quiera saber nada de nosotras. —Vosotras no, pero vuestra madre siguió en contacto con él a través de mí durante todos estos años. —Angus es un buen hombre. Adoraba a vuestra madre y sufrió mucho cuando ella decidió abandonarlo para correr a los brazos de vuestro padre. Al principio se enfadó muchísimo. No entendía cómo su preciosa hija se podía haber enamorado de un inglés. Pero el cariño que sentía por vuestra madre y la amabilidad de vuestro padre le hizo entender y aceptar ese amor. —¿Será buena idea? —¿ Gracias.